Cuando no eres, amo, hace ya tiempo que no dices que me amas Y a ti, desde el calle que andas en el pasado Por eso quiero, que a menos no se ha dado Bienvenido a ser hasta el segundo momento Ayuda, por favor Alguien, que está formando nuestras vidas Es necesario que lo diga Estoy volviendo a ti también No quieras, que nunca más te dejaría Aunque haya sido siempre Lo más sagrado que hay que vivir Sí, soy yo, 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 yo No quieras, ni me lo diré Ay, para ser, ni me lo ver Ay, para ser, ni me lo ver Agua, por favor Ay, para ser, ni me lo ver No quiero, no quiero, no quiero Ay, para ser, ni me lo ver que creemos claro que tú serás luz de tu amor luz de tu amor ¡Ay, cariño! Que estén creciendo nuestras vidas no necesarios memorias que solo se confía la piel ¡Oh, dejas! Que yo no me dejaría que no me ha sido suerte de un pasado que viene